Vamos a hablar de Camilo Echeverry, porque él estuvo en un concierto hace unos pocos días en Uruguay. Un concierto espectacular en Uruguay, mi querida DJ. Y en ese concierto hubo uno de los asistentes que definitivamente hizo que él abriera su corazón y dijera las siguientes palabras. Este encuentro me tocó el alma de una manera muy profunda. Gracias, Nacho, por mostrarme mi mundo desde otra perspectiva. ¿Quién es Nacho? Nacho es un asistente a su concierto en Uruguay con discapacidad auditiva. Pero a pesar de eso, escuchemos todo lo que estaban hablando del tema, porque hubo un momento en que Camilo tuvo la oportunidad de tener un acercamiento con Nacho. Pérez Rivera. Oigan. Dice, te quiero agradecer a Dios. Dice, no puedo escuchar la voz, pero puedo leer las letras. Leer las letras de las canciones. Pero además, ahorita hay un gesto muy bonito con Camilo, en la medida que están hablando con una intérprete de las señales. Y es que Camilo permite que él sienta sus cuerdas vocales y Camilo canta. Ya vamos a llegar a ese momento, es una baila muy bonita. Miren y verán cómo lo hace. Qué bonito. Para los que nos están viendo en la TTT, ahí están tres personas precisamente, Camilo, el fan y el traductor ayudándole. Y para los que nos están escuchando en este momento, están teniendo una conversación a través de señas, donde Camilo se siente como muy agradecido, donde está muy feliz con su fan y donde le está haciendo sentir la música a través de las duraciones. Y le están explicando cómo se pronuncia Evaluna en lenguaje. No, 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 no. Exactamente. Yo decía Evaluna. Están diciendo, precisamente ahí están también diciendo que a los sordos les encanta la música de Camilo. No, están diciendo eso. No, no, no. Se están abrazando, me gustaría conocer tu voz. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Miren este momento, contémosle a los oyentes. Miren, ahí lo está tocando. Él lo que está haciendo es tocándole la garganta para sentir como el tema de las vibraciones. De las cuerdas bocales mientras Camilo canta. Y ahí va. ¡Wow! Muy bonito, muy bonito. ¡Qué bonito! Uno no pensaría que una cosa como esta de verdad se pudiera dar. Uno no entiende porque obviamente no está viviendo esa situación, pero si él coge sus manos, le coge el cuello suavemente, Camilo canta una estrofa de su canción y a partir de ahí, de esa vibración, de ese movimiento de las cuerdas bocales, esta persona está realmente sintiendo una canción, sintiendo la letra de la canción, además de leer las letras. A mí me parece muy bonito, Yuri, que los artistas se pongan la mano en el corazón, no solo para salir a cantar, sino de verdad hagan este tipo de gestos tan bonitos. Es que son personas que necesitan de otro tipo de experiencias sensoriales para poder disfrutar de un concierto. Entonces, lograrlo creo que fue una manera... Yo, por ejemplo, fui a un concierto de Bad Bunny y necesité de otra experiencia sensorial para poderlo disfrutar. Pero está muy bonita, muy bonita la obra. Sonido es extraño. Yo tengo un parcero allá en el barrio que cieguito es cieguito. Y una vez agarró un rayador y empezó así a lo braille y dijo ¿Quién escribió tanta marica? ¡No! 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 ¡Gracias!